¿Qué es el Plan Energético de Cantabria? Que es el único plan que existe, que no ha sido modificado legalmente y que es el sustento jurídico del desarrollo eólico, tan solo ampara y tan solo permite 300 megavatios de energía eólica en Cantabria en las tres zonas por él predefinidas. Es decir, el único concurso legal hoy es el de los 300 megavatios, el que está soportado jurídicamente en el Plenar Camp. El único y el verdadero propósito de este gobierno no es otro que el de convertir el viento en dinero antes de desalojar Peñarbosa. Y para ello no duda en acomodar o incluso retorcer estas conclusiones jurídicas a sus propios intereses, justificando como sea la inmediata adjudicación de los 1.400 megavatios, que por cierto están en manos de una comisión integrada por cinco cargos políticos debidamente repartidos del Partido Socialista y Regionalista. El nuevo Plenar Camp nacerá absolutamente condicionado por las necesidades y los intereses de este gobierno. El futuro Plenar Camp 2011 no será fruto de las necesidades de Cantabria, no será fruto del análisis técnico, no será fruto del consenso y del debate socioeconómico o político, porque desde hoy mismo el gobierno nos está diciendo que tendremos que cargar con un mínimo de 1.400 megavatios que el propio gobierno va a adjudicar inmediatamente y con anterioridad. Y ningún análisis, ningún diálogo y ningún debate cabe cuando se parte ya de realidades previas y de hechos consumados, que es lo que está haciendo este gobierno. Una maniobra fraudulenta, que en derecho tiene un nombre, se llama fraude de ley, para dar dudosa cobertura legal a un concurso que hoy es ilegal, porque la modificación del Plenar Camp ha de ser previa al concurso y no ni a posteriori ni a medida de ese concurso. Allanar el camino y despejar los trámites para facilitar la implantación de 1.400 megavatios de energía eólica en Cantabria. Y les pongo un ejemplo muy claro y muy reciente, algo que ha ocurrido ya con la modificación de la ley del suelo a través de la ley de acompañamiento de 2010, que acabamos de aprobar en el Parlamento, que permite pesires sobre suelos que los planes generales de ordenación urbana califican hoy como suelos de especial protección. Hemos empezado a llenar el camino a la futura implantación de 1.400 megavatios, que son ya una realidad. Y es que asistimos hoy a una nueva mascarada del entusiasta valedor del plan eólico y de su último responsable, del maestro, de la trampa y del engaño, del señor Revilla, que consciente de la oposición y del coste electoral que genera su despropósito eólico, está dispuesto a repetir la historia, la historia del pol de entonces, del plan de ordenación del litoral de entonces, que es la del desarrollo eólico de hoy. Pero a nosotros, como a tantos y a tantos cantabros, no nos engaña y sabemos que su objetivo a nosotros es el de entretener este irreversible proceso que ha iniciado hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Que ningún molino sea visible en Cantabria hasta entonces, para inmediatamente después consumar esta aberración de 700 aerogeneradores en siete zonas de Cantabria, que hoy le entusiasma por lo visto.